Senador Barreras, empecemos hablando sobre este informe que publica Medicina Legal en la mañana de hoy lunes. Porque es evidente que está Dana, de 16 años, pero también está Jamie y eso la omiten. ¿Esta información que está poniendo Medicina Legal es fidedigna, es confiable? ¿Cómo sabemos quién falta, quién no falta? Se ha hablado hasta hace unos días de otros cuerpos que faltaba por entregar. ¿En qué está la investigación? Bien, le preguntas a mí, ¿verdad, Santiago? Sí, señor. Bueno, varias cosas. A ver, empecemos por ese comunicado. Aquí lo que es más grave es que hay una oficial intención de deshumanizar aún más, de hacer más cruda la guerra y de transmitirle a los soldados y policías de Colombia un mensaje perverso. Y es que quien es un enemigo, no importa la edad, no importa si es un niño, mucho menos si es mayor, pero es un estudiante, un campesino, si es un periodista o un tuitero o un influenciador, si es alguien que critica el sistema, si es alguien que opina que hay que defender la vida de los niños, como lo hemos hecho varios en estos días, entonces es catalogado como enemigo y puede dispararse. Ayer una columna del exfiscal Néstor Humberto Martínez en El Tiempo me acusaba a mí de bombardear las instituciones. Y por supuesto, cuando alguien bombardea las instituciones, pues es un enemigo, un enemigo a quien los agentes del Estado pueden disparar. El comunicado de medicina legal hoy es una muestra de esa deshumanización, la última muestra, porque usted lo mostró ahora y lo proyectó, Santiago. Ellos reconocen que hay la muerte de un menor que no habían reportado el 2 de marzo, que habían negado durante días, que solo ante el reclamo de los padres empezaron a reconocer a los menores. No es el único caso. Pero en el comunicado son tan inhumanos que le quitan el nombre a Dana. Todo el país sabe que ella se llama Dana Montilla. Y sin embargo, no son capaces siquiera de identificarla. Dicen mujer adolescente de 16 años. Pero además, claro, se les olvida que hay otros cuatro casos de niños desaparecidos. Hay dos cadáveres en esa morgue que no han sido identificados, porque esos bombardeos son tan crueles que solo quedan fragmentos y hay que hacer pruebas de ADN. Y hay que ver qué tan confiables son estos funcionarios, porque quiero recordar que cuando denuncié el bombardeo anterior en el Caquetamo, pasaron tres meses hasta que yo hice públicas las autopsias. Medicina legal hasta entonces las guardó en algún congelador y se había ocultado a Colombia la muerte, en ese caso, de ocho niños, que yo creo que fueron diez. Aquí también están ocultando la muerte de otros. El comunicado nada dice del caso de Jamie Sofía Vega, de 15 años, y de los otros dos cadáveres no identificados. Tampoco menciona, probablemente porque a Medicina Legal no le corresponde, los otros dos niños heridos que llegaron al hospital de San José del Guaviare, que hay testimonio de la misma directora del hospital y que estaban en el campamento. Y hay una serie de niños, Samir Sebastián Navarro, Esguerra, de 16 años, Rosa Marina, de 17, Zaira Ruiz, de 13, Karen Mayeli, de 15, José David, de 16, que están desaparecidos. No sabemos si están vivos, si escaparon, si están heridos, si están muertos, si están en la zona del bombardeo. Pero esto se resume, Santiago y profesor Rodrigo, de manera muy cruel en la frase del ministro de Defensa que el programa de ustedes ha transmitido. Cuando un ministro de Defensa civil, hay que decir civil, le transmite a soldados y policías dos mensajes, cada uno peor que el otro, que los niños son máquinas de guerra. Es decir, cuando hay una máquina, se puede desbaratar la máquina sin ningún reato ético ni moral. Y se olvida que los niños son niños y, además, estos niños son víctimas del reclutamiento de los grupos ilegales que, por supuesto, por el abandono del Estado, esas familias vulnerables, bien sea porque las amenazan o porque les dan con qué comer o por todas las razones juntas, el Estado no protegió a esas familias. Y luego de que el niño está reclutado a la fuerza, entonces el Estado no lo rescata, sino que lo mata. Matar niños no es un éxito militar, es un fracaso del Estado. Pero ante las preguntas de la ciudadanía, el ministro al día siguiente dice algo peor, que ustedes aún no reseñan, y es que da esa famosa justificación en un Twitter, en un trilo, en el que dice que, ojo, que los niños reclutados, y pone el ejemplo del propio Gentil Duarte y de otros, crecen y se vuelven enemigos terribles. Es decir, justifica que hay que ir matando pequeñitos para que cuando crezcan no sean enemigos. Yo nunca había visto en la historia de la violencia colombiana y la he revisado una declaración tan cruel y tan patética. Y la que recuerdo como referencia tiene dos mil años, es bíblica, es de Herodes, que también mandó matar a los niños porque de pronto alguno crecía y le disputaba el poder. A mí me parece que eso solo exigiría del ministro esa declaración, no solo la justificación, sino su renuncia. Y un asterisco a su primer comentario, Santiago. El ministro Trujillo, que en paz descanse, no se fue no porque no hubiera motivos. Mintió a los colombianos sobre las cifras de radicación forzada, mintió sobre muchos casos de niños muertos, que no se ha dado claridad hoy sí, lo hicieron en combate, más muchas niñas violadas que algunos casos conocieron los colombianos. No se fue porque el Congreso arrodillado y en virtualidad y en mermelado saboteó la moción de censura que el senador Jorge Enrique Robledo, yo usted recordará, planteamos y abortó el debate, descaradamente, violando la Constitución, el derecho de la oposición. Por eso este nuevo bombardeo con esta nueva declaración de los niños como máquinas de guerra le anticipo no tendrá consecuencias de moción de censura porque hoy no hay un Congreso digno e independiente capaz de hacer el control político. Pero la opinión pública ya buscó y ya sabe que este régimen tan indolente y tan inhumano tiene que ser derrotado.